Música Con el fin de buscar salida a la crisis que afronta el Hospital Universitario del Valle, el gobernador Uwe Imar Delgado Blandón lideró una sesión extraordinaria del bloque de congresistas Vallecaucanos que se llevó a cabo en el Palacio de San Francisco. Lo primero es que la responsabilidad recae única y exclusivamente en las EPS que no le pagan al hospital. Lo segundo, que es una crisis estructural a nivel nacional y por ser así, prácticamente la red pública a nivel nacional está colapsando. Colateralmente también está colapsando la red privada. Las EPS le están pagando a la red privada, a sus clínicas, pero no le está pagando a la red pública. Por tal razón, el gobierno nacional debiera declarar la emergencia sanitaria nacional. La Super yo creo que puede apoyarnos en una medida especial que apoya administrativa y financieramente el hospital universitario sin necesidad de llegar a la intervención. En la jornada del mandatario departamental y los congresistas evidenciaron la necesidad de interponer una medida de choque para impedir la intervención de la entidad hospitalaria. Como gobernador, no estoy de acuerdo con la intervención. No fue buena la experiencia en la intervención por 13 años en Cali. Propuestas que tenemos, que así como en la gobernación del Valle nos acogimos a la ley 550, el hospital universitario del Valle también se acoja a la ley 550. Acabo de firmar una resolución por más de 3 mil millones de pesos con los cuales quedamos totalmente como gobierno departamental, como gobernación a paz y salvo con el hospital. Más de 3 mil millones acabo de firmar la resolución. Presentamos en la semana anterior una acción de tutela. Una acción de tutela que busca, primero que todo, suspender los embargos que pesan en este momento y los que puedan venir contra las cuentas del hospital departamental y que son fundamentalmente los que hoy tienen paralizados en una parte de los servicios y el funcionamiento de toda la capacidad del hospital departamental. La reunión contó con miembros del gabinete departamental, de la bancada parlamentaria Vallecaucana y estudiantes de la Universidad del Valle, entre otros. Durante la visita del ministro Gabriel Vallejo a Cali, donde fue recibido por el gobernador del Valle, Boimar Delgado Blandón, el alto funcionario conoció un informe detallado de la situación del riesgo en que se encuentra la región por el fenómeno del niño. Tenemos unas alertas bastante complejas y es que el Sarabrup, que es el embalse de acueductos que se le da agua tratada para el consumo humano a nueve municipios, está por debajo del 26% de su capacidad. Igualmente, yo creo que ya hay un compromiso, el ministro se ha comprometido directamente y también se ha puesto, le hemos puesto en contexto de unas pérdidas que agricultores han tenido en algunos municipios y ha pedido el ministro que se haga un mapeo de esas necesidades, la CBC va a ayudar con ese mapeo para que el Ministerio de Agricultura, que dice que se quiere comprometer en colaborarnos, pues entonces estamos prestos a recibir ese respaldo. El ministro respaldó la solicitud del gobernador Uribe Más Delgado de gestionar recursos para los cuerpos de bomberos. Los cuerpos de bomberos han demostrado ser muy eficientes, la verdad que el departamento del Valle tiene más de 3.200 bomberos y de verdad que han hecho una labor maravillosa y la solicitud muy puntual al ministro es que los cuerpos de bomberos requieren de más de 6.000 millones para operar, para estar a tono con los tiempos modernos como se requieren. Los bomberos han hecho una solicitud muy concreta, formal y en esa medida hoy hemos logrado dos cosas, la unidad de gestión del riesgo acaba de autorizar un material especial, unas herramientas especiales para bomberos y en el caso del Ministerio de Ambiente me he comprometido a revisar si entre hoy y el lunes en el Fondo Nacional Ambiental logramos unos recursos, pero sobre todo las herramientas que están pidiendo bomberos, los recursos que bomberos requieren son aproximadamente 7.000 millones de pesos, vamos a mirar cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar. Durante la reunión se anunció la penalización a los pirómanos, de igual manera la suspensión de la quema de caña. El gobernador y el ministro tuvieron la oportunidad de conocer la sala de crisis instalada en la sede del Cuerpo de Bomberos en Cali. Las Secretarías de Cultura del Valle del Cauca y Santiago de Cali te invitan a celebrar Amor y Amistad con la Compañía Colombiana de Ballet Incol Ballet en su temporada Pasiones y las obras Cálida Memoria y Tangueándonos. Teatro Municipal 18 y 19 de Septiembre, Entrada Libre, Informes 555-3130, Extensión 105. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infiballe, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. La Juventud Deportiva del Valle del Cauca se congrega en torno a los vigésimos Juegos Departamentales y Terceros Paradepartamentales Palmira 2015. Del 4 al 20 de Septiembre, invitan Indervalle, Ubey Mar Delgado, gobernador, bien hecho. Y Telepacífico. Y Telepacífico.